Con Dios me apuesto, con Dios me levanto, con la risa de María y el Espíritu Santo, ángel de la guarda, no se compaña, no me respetó, no me levanto en mi vida. Hola, me llamo Juan Urlali. Muchos años me confesaron, se pensaban que me iba a morir. Me salió un tumor al lado de la cara, así. Lo importante, Johanna, y eso ya te lo digo yo, es que no pierdas para nada el tumor. Arregláis la lápida aquella y me metéis allí, con el papá. ¿Tú eres Juan? Hola, ¿qué tal? Encantado de verte. ¿Cómo estás? Muy bien, y cada vez me ilusiono y cada vez tengo una decepción. Y encima la sensación que siempre es por lo mismo. Sabes lo que sabía que decir hija mía, que cuando me muera, que la ropa me vaya a poner. CC por Antarctica Films Argentina